El vidrio es un material que se deja moldear, pero que hay que tener mucha paciencia, saber hacerlo, tener mucho cuidado y mucho más para hacer cosas hermosas como joyas. Les presento a Melissa. Melissa, contanos un poquito qué es efecto. En efecto, realizamos joyería personalizada en vidrio de Murano. Todo el proceso es elaborado a mano, entonces cada pieza es exclusiva, no hay ninguna igual a otra, aunque tenga la misma técnica y los mismos colores. Y nosotros utilizamos una técnica que se llama lampworking, que consiste en fundir el vidrio con un soplete utilizando gas propano y oxígeno industrial. ¿Qué es la técnica de vidrio? A experimentar, que en realidad es así como se perfecciona la técnica y así fue que aprendí. Bueno, lo primero es ponernos las gafas, nos sirven no solamente para protección, sino que la llama que sale es de color amarillo y de color azul. Entonces las gafas lo que hacen es quitar el color amarillo para que se pueda trabajar mejor. Entonces tomamos la varita de vidrio del color que la vayamos a trabajar, no es con pigmentos ni nada, sino que el vidrio ya viene con los colores. Entonces vamos calentando el vidrio de a poquitos, eso es lo que pasa cuando el vidrio no está bien caliente. Bueno, entonces como vamos a hacer una decoración, entonces primero vamos a preparar la varita para jalar vidrio y que nos quede más delgadito para poder decorar con él. ¿Cuál es el que estás trabajando? ¿Este moradito o el blanco? Los dos. Lo que voy a hacer es una tirita de vidrio delgada que tiene blanco por dentro y este color morado encima. Cuando ya el vidrio se está poniendo de este color es que ya empieza a fundirse y el vidrio puede alcanzar, este soplete puede alcanzar unos 900 grados centígrados. Aquí empezamos a estirar. ¡Wow! Y no se te rompe. Hay que hacerlo delicado porque si de pronto se puede caer o se puede quebrar. Entonces hay que hacerlo despacio y ya cuando se enfría ya sí se puede cortar. Entonces aquí hicimos las varitas que son para decorar. ¡Qué bechera! Ya como se va juntiendo. Entonces aquí ya descargué el vidrio. Y esta es una herramienta de grafito con la que ya puede empezar a moldear. ¡No! ¡Qué belleza! Bueno, entonces aquí vamos a empezar a calentar el vidrio dicróico. ¿Qué es distinto? Sí, mira, este tiene como unos visos. Yo siempre digo, es como un pollo cuando lo están asando porque tiene que recibir calor por todas partes. Porque si yo, por ejemplo, lo dejo en esta posición y el vidrio se empieza a calentar acá, el vidrio se empieza a chorrear. Entonces hay que mantener constantemente rotando. ¿Y qué vas a hacer ahí con el dicróico? Aquí lo voy a, y lo voy pegando de a poquitos con esta herramienta. Para cubrir la que acabaste de hacer con este otro. Y como es un vidrio que tiene visos muy bonitos, le pongo el negro en la base para que resalte más el color. Listo, entonces aquí ya cogemos la varita que hicimos ahorita para hacer la decoración, le bajamos un poquito la llama y vamos a hacer unos rosquitos. Y ya, así queda. Súper. Mira que cuando se va enfriando va cogiendo otra vez los colores. Pero el color ya bien bien se ve después de que se enfríe. Hay muchas técnicas que son propias del lampworking, que cualquier artista las puede manejar alrededor del mundo. Pero cada artista le pone su toque, ¿cierto? Cada quien le da su mezcla de colores o cada quien inventa nuevas formas, nuevas propuestas. Hay cosas que cualquier artista del lampworking las puede utilizar, pero cada quien le da su toque personal. Personal.